Nerviosa, si no he dormido nada. No he dormido nada, nerviosa. Por mi niña más. Por mi no, por mi niña. Que me va a hacer preguntas. El desahucio de Moreidis en Barcelona ha sido detenido gracias, una vez más, a la presión popular. Lleva tres años viviendo con su hija de cuatro años en un piso que le alquilaron por 1.500 euros al mes y del que solo pagó la primera cuota porque el contrato resultó ser falso. Ahora el piso es propiedad de la Sareb, pero esta sociedad no quiere renegociar el alquiler. Hoy ha recibido su tercera orden de desahucio. Como trabajadora precaria no encuentra a quien le alquile una vivienda. Aunque la información que llega de Cataluña está marcada por el Prusés, hay auténticos dramas sociales como los desahucios que, lamentablemente, continúan presentes para muchas personas. Buenas noches y bienvenidos a Público al Día. Tenemos la amenaza de Ciudadanos de que, en caso de que no se produzca esa dimisión, pues que apoyaría esa moción de censura. Y, lógicamente, esa opción hay que contemplarla y pensar en ella por el bien de todos. Así respondía Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a la pregunta sobre la posibilidad de que dimita Cristina Cifuentes. Es la primera vez que escuchamos voces críticas dentro del PP madrileño. La situación creada por el máster perdido de Cifuentes se agrava por momentos. Y las primeras consecuencias se han dado en el ámbito académico. El primero en perder su puesto ha sido quien dijo haber dirigido el máster de Cifuentes. La Universidad Rey Juan Carlos ha tardado en involucrarse en el escándalo del máster de Cifuentes, pero finalmente se ha puesto manos a la obra. El equipo de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente cualquier actitud o situación irregular y esclarecer todos los hechos que tienen que ver con este caso. El título perdido de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha cobrado ya un par de piezas con nombre propio. Primero, abrir, suspender cautelarmente al director del Instituto de Derecho Público de sus funciones. Se trata del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público y, por tanto, director del máster de Cristina Cifuentes. Álvarez Conde no ha entregado la información requerida por el rector de la universidad. Además, las tres profesoras involucradas en el acta que acreditaba la evaluación del trabajo de Cifuentes han negado haber participado en el tribunal y han denunciado presiones. Segundo, abrir expediente a todos los funcionarios implicados en este hecho. La funcionaria más dañada por el caso es Amalia Calonge, la amiga de la presidenta que cambió las notas de su expediente. Tercero, llevar a fiscalía todos los hechos que tengan que ver con este caso, así como toda la documentación que tenga que ver con este caso. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene su título de máster, pues el rector Ramos ha asegurado que para retirárselo debe dictarse una sentencia firme reconociendo los hechos, en cuyo caso se iniciarán los trámites para anular dicho certificado. Es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es la palabra de Cifuentes contra una montaña de pruebas que parecen desmentirlo. ¡No nos regalan nada! ¡A nosotros no nos regalan nada! El escándalo del máster de Cifuentes desborda lo académico. Los políticos se mueven en una escalada de órdagos que mantiene el futuro de la presidenta madrileña en vilo. Mientras en la Universidad Rey Juan Carlos empiezan a depurarse responsabilidades, a Mariano Rajoy le toca hacer lo propio en su partido. Consejos vendo y para mí no tengo. Tras los negocios con el príncipe saudí Mohammed Bin Salman, Rajoy vuelve a centrarse en Madrid. Anoche el diario .es revelaba las conversaciones entre el presidente y Cristina Cifuentes, aunque otras voces insisten en que la conversación y la decisión han sido pospuestas. Desde el entorno del presidente piden calma y trasladan la decisión a la propia Cifuentes. Y le corresponde a la presidenta de la Comunidad de Madrid tomar la decisión que considere. El cambio de postura puede sorprender, aunque para el ministro de Justicia está fundamentado. Lo más importante es que cuanto antes se cierre se sepa definitivamente lo que ha pasado y también espero que la señora Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final que tengamos sobre todo este asunto. En el tiralla floja entre Ciudadanos y PP para ver quién se hace menos daño electoral resolviendo el futuro de la presidenta madrileña, los consejos llegan hasta desde Cataluña. Yo creo que lo más lógico y lo más razonable es que la señora Cifuentes limita que ponga a otro candidato que pueda ser presidente durante estos meses. Y en lo que se refiere a las negociaciones con el PSOE y Podemos... Si es que se produjera ese pacto tiene que ser un partido socialista que por un lado gire al centro, mira al centro y le dé la espalda por lo tanto a los populismos y a los extremismos y a la extrema izquierda y por otro lado tenga muy claro su idea de España. Se trata de una relación de ida y vuelta. Que dé libertad de voto a sus diputados. No nos hace falta más que un solo voto justo. Así las cosas, el futuro de Cifuentes está más en vilo que nunca. No defallirem en la defensa dels drets, de las libertades fundamentales, en la defensa de la democracia al nostre país. Roger Turrent ha conseguido que el Parlament llevará adelante su propuesta. Como anunció ayer, la mesa del Parlament se va a querellar contra el juez Llarena por prevaricación. El magistrado del Supremo negó ayer a Jordi Sánchez por segunda vez el permiso para acudir desde la cárcel a su sesión de investidura. Pero como recordábamos al inicio, en Cataluña la actualidad no gira exclusivamente en torno al procés. Allí, como en otros lugares de España, los desahucios continúan. Ana tiene 43 años y es la primera inquilina en Barcelona en recibir una demanda ordinaria por su vivienda, en la que vive desde hace 12 años. En 2015, cuando negociaba una dación en pago con alquiler con Cataluña Caixa, ésta la vendió al fondo buitre Blackstone. Yo empecé pagando una cota de 600 euros y terminé pagando una cota de 1.178. Desde entonces, Blackstone no ha hecho más que acosar a Ana. Llevo 10 años pagado, he pagado la obra de la luminosis, he pagado el ascensor, he invertido bastante en el piso, he perdido mi familia por el piso. Ellos me dijeron que no, que no, que yo tenía que verme en la calle. Ese día se presentó en La Pá. El mismo director del banco, donde hasta el momento gestionaba su hipoteca, le dio el contacto. Las familias afectadas no saben con quién tienen que negociar. BVA es quien interpone las demandas, pero Blackstone ejerciendo de cobrador del FRAC es quien las llama de manera constantemente y las acosa y les dice que tienen que escoger entre o que se les elimine la deuda o se les haga un adquirir social, pero que ambas cosas no. Ahora el fondo buitre pone demandas ordinarias que no son contabilizadas por el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, no figuran en las cifras del gobierno como procesos de ejecución hipotecaria. Ana participa de forma muy activa en La Pá, donde la animan desde el primer día. Si en vista que el 1 de octubre cambia la situación y me tenga que ver en un desahucio, que cambiara el chip e intentara parar todos los desahucios que pudiera y que está la plataforma y que ellos me apoyarían y hace como dos meses, más o menos, yo tiré la toalla. Pero en La Pá son más optimistas. Somos realmente optimistas porque hemos conseguido vencer casos como el de Ana, que están dentro de este entramado. Con la ley de vivienda, casos como el de Ana no sucederían, pero Pepe y Ciudadanos la vetaron y no fue admitida a trámite en el Congreso. Mañana es el 87 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Asociaciones republicanas, colectivos e instituciones han decidido organizar actos conmemorativos en localidades como Cádiz, Madrid, Barcelona, Córdoba, Vigo o Valencia. Quieren honrar la memoria de este proyecto político y dar a conocer sus principales logros y retos, así como el contexto en el que se desarrolló. La conmemoración de esta fecha alcanza a los medios de comunicación. El diario público lanza mañana un especial sobre la Segunda República. Nos cuenta más nuestro compañero y especialista en memoria histórica, Alejandro Torroso. Este sábado se cumplen 87 años de la proclamación de la Segunda República y para este efeméride en público hemos realizado un especial en el que sometemos a la corona a una especie de tercer grado. Analizamos con rigor el patrimonio de Juan Carlos I, los empresarios y círculos de poder que rodean y blindan a la corona o los mecanismos legales que protegen su figura. Y también, entre otras cosas, realizamos un recorrido histórico a lo largo de una dinastía que lleva casi 300 años en España. Tenemos el privilegio de contar con opiniones como la del historiador Gisop Fontana o las periodistas Monsard Mengou y Cristina Falleras. En definitiva, se trata de un tercer grado de la monarquía, como hemos dicho, ante el silencio y protección de los grandes medios de comunicación en el que también reclamamos la celebración de un referéndum en todo el Estado. Porque los ciudadanos tienen derecho a elegir en qué tipo de Estado quieren pagar sus impuestos. Se recuperan las cifras de la economía, pero ¿a qué precio? Con esa recuperación también se dispara el número de falsos autónomos. Desde 2014, 50.000 trabajadores han pasado a esta situación irregular. Más de 330.000 trabajadores en España son falsos autónomos. Uno de ellos es Daniel. Ha sido raider de Delivero, una empresa que se dedica a llevar comida a domicilio. Conforme vas ingresando las facturas al cabo de los meses y ves las horas que has hecho, pues te das cuenta que aquí pasa algo. Incluso a veces sientes que estás un poco pagando como para trabajar. A finales de 2016 había 240.000 falsos autónomos. En un año, la cifra se ha incrementado en casi 100.000 personas. Tú para ellos no eres un trabajador directo, sino que eres un colaborador. Se tratan de trabajadores que forman parte de la estructura de la empresa, pero que tienen que pagarse su seguridad social. Y si les despiden, no tienen indemnización o ningún tipo de protección en caso de accidente. Hay casos de compañeros involucrados en algún accidente en la calle y claro, si te rompes una pierna, pues se desentienden de ti porque no eres rentable para ellos. Los nuevos modelos empresariales disfrazados de economía colaborativa han disparado la contratación de falsos autónomos y con ello el aumento de trabajadores en situaciones precarias. Los falsos autónomos son una figura en auge. Pero, ¿qué tendría que hacer el gobierno ante esta situación? Hemos hablado con César García, vicesecretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. La transformación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en falsos autónomos, podríamos decir la perversión de la figura del TRADE, es fundamental, uno, conocer bien cuál es la figura del TRADE, que es una figura perfectamente legislada, y dos, inspeccionar los caladeros de falsos autónomos que todo el mundo sabemos y sabemos perfectamente dónde están y dónde se sitúan. Por una parte hemos hablado mucho de la economía colaborativa, que es un caladero de falsos autónomos, pero también lo son la economía y las empresas en la economía tradicional. Hay muchas, hemos hablado del sector cárnico, pero podríamos hablar del sector de las profesiones liberales, del sector del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más inspección y sobre todo intentar que nadie cargue las tintas sobre los pobres falsos autónomos o autónomos en fraude de ley, que son las verdaderas víctimas de esta perversión del sistema. El menor que ayer sufrió desgarro saltando la valla de Ceuta evoluciona favorablemente. En el momento en que fue atendido por Cruz Roja presentaba cortes profundos en el empeine, el talón de Aquiles, las extremidades y ambas manos. Tras ser intervenido quirúrgicamente, el joven de Guinea-Conacri y de 16 años de edad presenta signos de mejoría. El gobierno defiende que, gracias al uso de concertinas, han descendido los saltos a las vallas de Melilla y Ceuta en hasta un 70%. Instituciones europeas como la Comisaría de Inmigración y diversas ONGs critican duramente su uso. Quinto incidente del año en las centrales nucleares españolas. No sabemos, ¿eh? No sabemos cómo puede haber llegado eso, pero estamos tratando de averiguarlo y de llegar a ello. Y no se preocupe que le demos una explicación. El Consejo de Seguridad Nuclear ha informado del hallazgo de elementos radioactivos en el pozo de la central de Asco 1. Este año ha habido otros tres incidentes en la central de Cofrentes y uno en la de Vandellós. El año pasado el gobierno aprobó alargar la vida útil de las centrales desoyendo las recomendaciones técnicas y las protestas ciudadanas y de organizaciones ecologistas. Las filtraciones y los supuestos abusos sexuales sacuden la Academia de los Nobel. Una investigación reveló que el dramaturgo Jean-Claude Arnold, esposo de una miembro del Comité Nobel, filtró hasta en siete ocasiones el ganador de los premios. Además, se han presentado contra él 18 denuncias por abusos sexuales. A causa del escándalo, hoy han dimitido dos miembros de esta institución que, junto a los tres que ya la abandonaron la semana pasada, deja en 11 los miembros activos del comité. En esta situación, el Consejo queda inhabilitado para elegir al premio Nobel. Para saber qué temas han acaparado la atención de las redes sociales en una semana especialmente activa, contamos con el responsable de Tremendin, Cristian González. El máster de Cristina Cifuente sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes. Además, con nuevos casos casi cada día y momentos totalmente esperpénticos. Hace unos días, por ejemplo, el PP de Madrid se permitía al lujo de pedir pistas para esclarecer el caso. Y sin cambiar de asunto, en las últimas horas hemos sabido que el posgrado en Harvard que Pablo Casado incluye en su currículum es en realidad un curso de cuatro días en Aravaca. Tras enterarse, los tuiteros no han dejado pasar la oportunidad para llenar la red de memes. En cuanto a Cataluña, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a la activista de los CDR que fue detenida y descarta el delito de terrorismo que había insinuado la Fiscalía. Los usuarios de las redes no pudieron evitar la comparación con las palabras de Jiménez Losantos. En Tremendín, esta semana, también hemos recogido el hilo del tuitero Jonathan Martínez resumiendo cómo hemos llegado hasta aquí. En concreto, cómo el atentado en Charlie Hebdo se aprovechó para recortar las libertades en España. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Ya sabéis que podéis seguir informados en público.es. Feliz aniversario de la República y que paséis un muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!